¡Suscríbete al canal! En 14 días de la desaparición del joven Jason Andrés Arboleda fue visto la última vez en el barrio Ciudad Córdoba en Cali. Personal del GAULA Élite de la Policía, expertos en investigación criminal, inteligencia y un grupo de operaciones especiales buscan a la periodista Salud Hernández. Desconcierto en la región. Aumentan las cifras de violencia en contra de las mujeres en Cali. La demolición del hotel y el teatro Aristia en Cali encendieron la polémica en el consejo local. Telepacífico Noticias hoy desde el norte del departamento del Valle del Cauca con una exclusiva. La confesión de uno de los hermanos Grajares que pasó de empresario a jornalero. Y en los deportes, América de Cali su victoria anoche frente a la Unión Magdalena. Telepacífico Noticias con ustedes Lina Mosquera Ochoa y Rubén Darío Gálvez. Buenos días, al que madruga Telepacífico Noticias le informa. Los saludamos desde el canal regional de televisión en Cali. Rubén Darío, muy buenos días. Lina Marcela, madrugando con la información de primera mano de nuestra región para la teleaudiencia que cada día crece en nuestra señal HD. Muy buenos días. Hoy les tenemos noticias del Chocó, Cali, Jumbo y estaremos con nuestro noticiero descentralizado desde el municipio de La Unión. Y no son buenas las noticias en el Chocó. Un derrumbe de tierra mantiene aislado el tránsito en la vía de Quibdó a Medellín, lo cual genera pérdidas millonarias para esta región. Con toda la información, el corresponsal de Telepacífico Noticias, Cristian Cuesta. Un derrumbe que tapó más de 200 metros de la carretera Quibdó a Medellín mantuvo a centenares de pasajeros y conductores durmiendo en la vía. En este sitio, conocido como el 20, es donde más se presentan los obstáculos que hacen de la carretera un peligro a la hora de conducir. Hubo un sobrevuelo encima de esa montaña donde hay una grieta en la parte de arriba y eso constantemente se va a venir presentando este derrumbe en este sector. Otros más arriesgados deciden desafiar a la naturaleza y pasar como pueden por el alud de tierra con tal de llegar a casa. Las cosas retrasadas que hacen para mejorar las vías acá y ver el clima. Se fue toda la vía, se desapareció, ¿no? No, y eso no es para hoy, brother. Pese al mal estado de la vía, muchos de los conductores se arriesgan a transitar entre la vía Quibdó a Medellín, pero con la zozobra de saber si llegarán a sus destinos. Uno sabe qué sale, pero no sabe cuándo llega. Entonces llega uno y gracias a Dios. Según estadísticas de las instituciones, se han reportado que por lo menos 80 personas han muerto por derrumbes y accidentes en los últimos 10 años. Recientemente el INVIA fue condenado por el accidente de un bus de Rápido Ochoa donde murieron 41 personas. Desde Quibdó, Cristian Cuesta, Telepacífico Noticias. Y del Chocó venimos a Cali. Una familia registra que desde hace 14 días el estudiante de inglés Jason Andrés Arboleda desapareció. Y por más que lo han intentado ubicar, todo ha resultado infructuoso. Informa Jean Paul Angola. La fotografía de esta persona desaparecida se publica con consentimiento de su familia. Familiares de Jason Andrés Arboleda afirman que la última vez que supieron del joven fue el 10 de mayo cuando se movilizaba en una buseta con destino a Cali, en donde visitaría a un amigo en el barrio Ciudad Córdoba. El amigo nos dice que él llegó ahí a la casa de él, comió y le dijo que iría a Palmira y regresar el mismo día. Y desde ahí no se sabe nada de él. Aseguran además que Jason Andrés pudo ser víctima de un robo porque el joven no tenía amenazas y su tiempo libre lo dedica a estudiar inglés en el Colegio Mayor del Cauca. Aparte de eso, él administra una peluquería en la vereda de Timbío, Cauca. La familia ha iniciado un plan de búsqueda en diferentes barrios de Cali y Palmira para dar con la ubicación del joven desaparecido. Él tiene una estatura promedia de unos 65, unos 70, es flaco, luce un afro y tiene un tatuaje aquí en el pecho. Quienes tengan información del paradero de Jason Andrés Arboleda se pueden comunicar con sus familiares a los teléfonos 320-722-4933 o al 320-607-6832. Seis de la mañana, 34 minutos. A nivel nacional, una de las principales noticias sigue siendo la desaparición de la periodista Salud Hernández. Las autoridades aún no tienen claridad sobre el paradero de la periodista colomboespañola Hernández, quien se encuentra desaparecida en el municipio de El Tarra, norte de Santander, desde el pasado sábado. Hay versiones encontradas sobre su desaparición. El alcalde de El Tarra, José de Dios Tóreos, indicó que un mototaxista que la transportó y quien es la última persona que tuvo contacto con esta comunicadora, informó que la llevó hasta el corregimiento Filo, el gringo. De otra parte, el ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel García Margallo, afirmó tener información de que Salud está en poder del ELN. A esta hora avanzan operativos de un grupo élite de la policía al mando del coronel Fernando Murillo, ex comandante de la policía de Valle, en esta zona del norte de Santander, para tratar de dar con el paradero de esta periodista. Otra de las noticias a nivel nacional es la prohibición de venta de gaseosos en colegios y tenemos la reacción de la secretaria de Educación de Cali, Lucelena Azcárate, sobre esta iniciativa. Desde años atrás, dentro del programa transversal de escuelas saludables, se ha venido trabajando para que tomen conciencia desde las tiendas escolares, los docentes, los maestros y los padres, que son muy importantes, para que los niños cambien la comida o la de tomar una gaseosa por una fruta, por agua, por jugos. Aspiramos que por lo menos en los niños de primaria, las escuelas, no solamente las escuelas, sino en las tiendas escolares, tengan la posibilidad de ofrecer otras cosas diferentes a las gaseosas. Y continuamos con noticias del Valle del Cauca, un pacto por la transparencia, la moralidad pública y lucha contra la corrupción, firmó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, con el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso, y la Comisión Regional de Moralización, con el objetivo de implementar fuertes políticas en los procesos y acciones de las entidades públicas. Estas son las declaraciones de la primera mandataria regional. Bueno, es muy importante, primero, porque nosotros, desde la gobernación del Valle, hemos estado impulsando los procesos cortos, los procesos transparentes, donde la comunidad visibilice qué está haciendo la gobernación para poder lograr que haya menos actos o no hayan actos de corrupción. Esa es una de las cosas por las cuales estamos trabajando en la reforma administrativa, por eso estamos trabajando con el secretario general de la Transparencia por Colombia, para poder lograr que en todos nuestros procedimientos podamos tener actos transparentes, donde la gente pueda verlos, pueda hacerles veeduría y así de esa manera ganar confianza con los ciudadanos que nos eligieron. Y los días 4, 5, 6 y 7 de junio próximo se suspenderá el suministro de gas para los sectores industrial y vehicular de los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Quindío, Caldas y Rizaralda. La transportadora de gas internacional adelantará labores de mantenimiento preventivo en el gasoducto Mariquita Cali, en el Alto de Letras, cerca de Manizales. En consecuencia, los municipios atendidos por las empresas gases de Occidente, Efigas y Alcanos, verán interrumpido el suministro de gas vehicular e industrial. Se recomienda que durante los días del mantenimiento se haga un uso racional de gas natural en los mercados residencial y comercial. Y en otro orden informativo, mientras que en Cali ha aumentado el número de homicidios de mujeres, en el Valle del Cauca ha disminuido este flagelo. Informa Gustavo Andrés González. Según el comandante de la policía del Valle, las cifras de delitos en contra de las mujeres en el departamento han tenido una reducción, en contraste con los recientes hechos de violencia registrados en Cali. En 2016 se han conocido 15 casos de homicidios, frente a 25 registrados en 2015 en la misma fecha en todo el Valle. Hay homicidios de mujeres, sí se han presentado homicidios, pero por el contrario se han reducido en un 33% los homicidios de mujeres en el Valle del Cauca. El oficial asegura que el comportamiento obedece a las campañas adelantadas en el departamento, especialmente en concientizar a las mujeres frente a su obligación de denunciar hechos de violencia en su contra. Se creó una estrategia el año antepasado, la Policía Nacional creó una estrategia solamente para la mujer, que es la protección a la mujer, familia y género. Este reporte se conoce en medio de la preocupación que hay en Cali por el incremento especialmente de homicidios de mujeres que ya deja 60 asesinatos en lo corrido del año. De cada 10 homicidios que ocurren, en 8 no se conoce su determinador físico ni su determinador intelectual. En Jamundí existe un incremento del 100% de estos casos. En el 2015 no se registraron muertes violentas de mujeres, mientras que en este año ya se han presentado 6 víctimas, muchos de los hechos relacionados con problemas con sus parejas. Y a raíz de casos de violencia como el registrado en las últimas horas en Río Frío, en el que una mujer fue salvajemente asesinada, la Gobernación del Valle y Telepacífico Noticias inician una campaña para concientizar a la sociedad que este flagelo no puede seguir en aumento. Informa Ana María Mejía. En lo que va corrido del año 2016 en el Valle ya son 140 delitos sexuales contra mujeres y 537 hechos de maltrato intrafamiliar, lo que continúa prendiendo las alarmas. Tras el primer Consejo de Seguridad Especial de Género en el Valle, se han coordinado y articulado acciones con todas las instituciones involucradas en la ruta de atención a la mujer. Un acompañamiento a las comisarías de familia en los municipios, un acompañamiento que dentro del plan de convivencia tengan en cuenta que una de las denuncias más grandes que tenemos es la violencia intrafamiliar. Los municipios prioridad han sido Jamundí, que ha tenido el índice más alto en feminicidios, Cali, Candelaria y Yumbo, donde se ha activado de manera especial la ruta de atención. El acompañamiento pedagógico y de sensibilización, los funcionarios públicos y los comisarios de familia y comisarías de familia pongan más atención y sepan manejar los casos de violencia intrafamiliar. Dentro de la estrategia, herramientas como el violentómetro han tenido un efecto muy positivo. Es una especie de semáforo que tiene una alerta amarilla, zapote y roja, donde está clasificado todas aquellas acciones cotidianas que se vuelven muy normales, pero que van a generar conflicto y que van a generar violencia. En las comisarías de familia y en todas las entidades de la ruta, el violentómetro está sirviendo de guía para medir el grado de alerta de violencia en las relaciones intrafamiliares. Y finalizó la gira de la Asamblea del Valle por cuatro municipios, exponiendo el plan de desarrollo, el Valle Sosbos. Ayer el encuentro con la comunidad se adelantó en Yumbo y ahí estuvo el periodista de Telepacífico Noticias, Gustavo Andrés González. La jornada de concertación del plan de desarrollo del Valle del Cauca se trasladó al municipio de Yumbo, donde representantes de poblaciones como Viges, Candelaria, Cali y Jamundí expusieron a los diputados encargados de su aprobación sus propuestas para impulsar el desarrollo de sus localidades. Hemos proyectado una vía que es muy importante para el corredor turístico de Yumbo, como es Mediodía Palabuitrera, también el mejoramiento de la vía Antigua Cali-Yumbo. Los trabajadores van para la zona industrial, necesitamos consolidar una ciclorruta importante para toda la zona industrial. Entre los participantes estuvieron estudiantes que pidieron incluir la modificación del plan educativo estudiantil para mejorar la calidad de educación. Las clases son muy habituales, queremos que cambien la metodología, que no sea tanto como editar, sino que nos saquen el tiempo de explicar más. Además de esta propuesta, el mejoramiento de la planta de docentes, el medio ambiente y políticas de protección a la mujer víctima de la violencia hicieron parte de la discusión. Ha sido muy satisfactorio, la gente está muy comprometida. Es muy importante lo que se está dando hoy en el municipio de Yumbo, porque es un municipio industrial que articula precisamente el empleo para muchos caleños inclusive. El primer debate en comisión del plan de desarrollo se realizará hoy en la Asamblea del Valle. Una vez aprobado, deberá pasar a plenaria para su etapa definitiva de discusión. Y finalmente será la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien se encargará de sancionarlo para que entre en vigencia. La suspensión de las obras en el Hotel y Teatro Aristi en el centro de Cali, impartida por el Ministerio de Cultura por tratarse de patrimonio de la ciudad, está generando posiciones encontradas en el Consejo Municipal. En el Consejo de Cali hay opiniones divididas por la decisión del Ministerio de Cultura de suspender las obras de remodelación en el Hotel Aristi. Aquí no nos imponen decisiones desde Bogotá, aquí tenemos un plan de ordenamiento territorial y creo que debemos hacer cumplir lo que ya tenemos definido. El Hotel Aristi cerró sus puertas hace más de 50 años y debemos luchar por la conservación de nuestros centros culturales. Por su parte, el concejal Roberto Rodríguez afirma que la administración debe apoyar a los empresarios que quieren invertir en la ciudad para que de esta forma se puedan generar empleos. ¿Qué es mejor para una ciudad? Dejar una obra que hoy está abandonada, una obra que no está generando desarrollo o permitir la construcción de un activo que va a generar empleo. Pero otros concejales afirman que hay que proteger esta obra y otros bienes de interés cultural de la ciudad. Un desastre cultural en ese sentido, donde estamos dejando simplemente las fachadas, pero adentro hemos destruido todo el patrimonio arquitectónico de la ciudad. También los concejales pidieron que la remodelación se debe hacer con la opinión de un historiador para que el Hotel Aristi no pierda ni su fachada, ni su parte interior que lo caracteriza como bien de interés cultural. Y vamos a una pausa, ya regresamos con todo el cubrimiento en este martes deportivo de Telepacífico Noticias, en el que hoy hablaremos del partido Anoche de la América. Pero antes, un mensaje con nuestros noticieros descentralizados para esta semana, para que sigan las noticias, porque el que madruga, Telepacífico Noticias le informa. Ya regresamos con una exclusiva de Telepacífico Noticias. Telepacífico Noticias, líder en la descentralización de la información en el suroccidente colombiano. Esta semana estaremos en Río Sucio, Chocó, La Unión, Buenaventura, Buga, Jumbo y Palmira, con sus principales noticias. Telepacífico Noticias, más regional. Telepacífico Noticias, más regional. Telepacífico Noticias, más regional. Telepacífico Noticias, más regional. ¡Suscríbete al canal! 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 protagonistas del encuentro. Informa Mónica Santa Cruz. Intentaron hacer cosas interesantes, cosas importantes y eso es que reconocen los jugadores, intentaron jugar, tuvieron actitud, tuvieron más agresividad, tuvimos más flujo de ataque, tuvimos posibilidades de gol. Es importante ganar, sabemos que veníamos de una derrota bastante adultada, tenemos que hacer respetar la casa, sabemos que va a ser un partido difícil, pero gracias a la toma adelante. Partido difícil, pero desde el principio queríamos demostrar que podíamos sacar los tres puntos, creo que nos lo jugamos encima al rival y creo que lo que mejor pasamos a hacer es tener la pelota al piso, así podemos encontrar el primer gol. El equipo vuelve a sumar tres puntos de local y saca el cero y muestra la solidez defensiva que tiene. Pues sí, fue como mi primer gol, con la camiseta de América, ese sentimiento, esa alegría de volver a marcar en casa y con nuestra hinchada fue una alegría inmensa y gracias a Dios se me dio la oportunidad y esperemos que de aquí en adelante vengan muchos más. La luchadora caleña Jacqueline Rentería partirá rumbo a Europa a ir cerrando su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Río. Informa nuestro director Oscar López Noguera. La única deportista colombiana que ha logrado dos medallas de bronce en Juegos Olímpicos es la caleña Jacqueline Rentería. El reto para Jacqueline es mejorar su ubicación en el podio y por eso esta semana bajará fuera del país a concentrarse y participar en varios campeonatos para lograr su mejor nivel. Estaremos viajando a la gira europea, la última con miras a Juegos Olímpicos, tenemos Italia, Polonia y terminamos en España. Son tres competencias con tres campos de entrenamiento, regresamos a Río Negro donde está el lugar de entrenamiento de la selección, ahí hacemos la última etapa para llegar ya a Río 10 días antes de las competencias. Jacqueline tiene claro quiénes serán sus contendoras más fuertes en la búsqueda del podio. Voy a estar en los 58 kilogramos, la categoría que hice en Londres fueron los 55, hay rivales muy conocidos de categorías diferentes, pero con las mismas que estuve aproximadamente unas dos o tres estarán conmigo en esta categoría. Esta luchadora colombiana confía en que la tercera será la vencida y por ende la medalla de oro. Y precisamente la sucesora en la lucha de Jacqueline Rentería se está forjando en Cali y es Valentina Andrade, sobre quien se tienen muchas expectativas en la Liga Vallecaucana. Valentina Andrade llegó a la Liga de Lucha a los siete años por recomendación de sus profesores para evitar de esta forma que tuviera enfrentamientos en clase. Antes yo era muy disciplinada, me gustaban mucho los conflictos así. Me dijo que me metiera a lucha para que quemara la energía y no estuviera más peleando en el colegio. Donde llegué con mi mamá el primer día me quedó gustando y donde estoy ahora y pues he tenido unos buenos títulos aquí en la lucha hasta ahora. Valentina vive en Siloé y a sus 17 años ya comparan su proceso con la medallista Jacqueline Rentería, de la cual recibe constantemente su apoyo y consejos. A seguir un ejemplo como ella, llegar más allá donde ha llegado ella, tener los logros más arriba, si ella sigue aquí en el Valle después sacar una campeona olímpica, pues venimos otros que venimos desarrollándonos para salir también bastante, no solamente yo y no como mis otros compañeros que también vienen entrenando muy fuerte y muy viciosos para llegar a una Olimpiada. Por su técnica y rapidez los profesores de la Liga de Lucha ven en esta joven luchadora caleña como una de sus principales promesas para Tokio 2020. Es muy rápida, es inteligente y poco a poco ha madurado mucho haciendo la técnica, entonces eso le da capacidad a todo combinado para ser una buena luchadora. Valentina se prepara para participar en el Mundial de Lucha que se realizará en julio en Cuba. Y cerramos los deportes y mucha atención, tenemos noticias de última hora en Roldanillo, al norte del Valle del Cauca. Este es José Javier Espinosa, capturado en las últimas horas por la policía en el municipio de Roldanillo. El hombre señalado por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas, la aprehensión se dio en la población del norte del Valle luego de que las autoridades recibieran información de que el señalado se encontraba muy cerca al lugar donde desarrollaban labores de inteligencia, por lo que se adelantó el procedimiento por el que en las próximas horas será presentado ante un juez de conocimiento para que responda como presunto autor de estos hechos. La captura del hombre se da en medio de intensos operativos en los que se pretende desarticular bandas que actúan en esa zona del departamento. Muchas gracias por estar con nosotros y hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy en Telepacífico Noticias. Gracias por acompañarnos todas las mañanas con esta agenda informativa. Ya saben, al que madruga Telepacífico Noticias le informa. Mañana los esperamos en punto de las 6.30 de la mañana y los invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube, Telepacífico Noticias 2016. Buen día para todos.